Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Campesinos de Soledad de Mandingán, una pequeña localidad ubicada en Baracoa, Guantánamo, son quienes más padecen las precariedades. Entre las principales problemáticas que enfrentan los habitantes de dicho territorio está la falta de asistencia médica, la falta de asistencia social y de suministros en general. Presentan propuesta de ley para enseñar a jóvenes sobre el comunismo y sus consecuencias. La congresista coamericana y polaflorida María Elvira Salazar presentó una propuesta de ley crucial de enseñanza del comunismo, que pretende ayudar a educar a los estudiantes de secundaria estadounidenses sobre los peligros del comunismo y el totalitarismo. Cuba es un cementerio de inversiones. Alertan expertos ante clamor de La Habana para que exiliados abran negocios en la isla. Ante el creciente clamor del régimen de La Habana para que los cubanos exiliados se animen a abrir negocios en la isla, algunos expertos han recordado el fracaso de numerosos proyectos de este tipo y han alertado que Cuba es un cementerio de las inversiones. Exigen presentar tarjeta E menor para comprar juguetes en Cuba. En redes sociales, una cubana reportó las grandes colas que se generan para poder comprar juguetes para Navidad en Cuba. Además, tienes que venir con las tarjetas de menor de los niños, porque si no ni te venden. Miren otro logro de la revolución. Un cubano denuncia una situación en la que se sintió estafado al comprar una lata de pasta de tomate a un precio elevado y de mala calidad en la provincia de Santiago de Cuba. A través de un mensaje en su red social Twitter, el cubano mostró una fotografía de la lata de pasta de tomate, afirmando que le costó 300 pesos y que su contenido contiene un producto totalmente desagradable a la vista y al paladar. Josvani García, preso del 11 de julio. Yo soy patria y vida y no hay ninguna tortura física ni psicológica que me lo pueda cambiar. Estando en instrucción penal, no solo recibí amenazas de muerte por parte del capitán Osvaldo Pérez, instructor de la seguridad del estado. También se me negó asistencia médica, dijo el joven. Cuatro presos del 11 de julio en paradero desconocido. Los presos políticos fueron trasladados a una localización desconocida, sin que se les notificara a sus familiares. Los jóvenes cubanos Andy García Lorenzo, José Miguel Gómez Monteja, Liban Hernández Salazar y Carlos Michael. Miguel Díaz Canel celebra la capacidad de resistencia del pueblo cubano. A pesar de que en el país hay una inflación de 6.900% en el mercado informal y en las cárceles hay más de 800 presos políticos, el presidente considera que es posible cantar victoria. Díaz Canel lució adidas en Cumanayagua, un presidente con estilo de nuevo rico humilla a un país y maltrata a los ciudadanos. El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez lució una chaqueta deportiva adidas en una reciente visita a Cumanayagua sin juegos, en otro vano empeño para parecerse al extinto Fidel Castro, aunque aún no se deja crecer la barba. Las bodegas de Santiespíritus comenzaron el mes sin café. René Pérez Pérez, director de la Unión Empresarial de Base Torrefactora Cabayguán, explicó a la prensa local que el problema fundamental fue incumplimiento por parte de las entidades encargadas de importar el grano al país, lo que obligó a paralizar la fábrica desde mediados de octubre. Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Hay más de 1.130 acciones represivas durante noviembre. Durante el penúltimo mes del 2021 se produjeron 197 detenciones arbitrarias, 14 de ellas con el uso de la violencia por parte de las fuerzas del orden al servicio de la dictadura. Desastres en cajeros automáticos de La Habana. Diariamente se atienden 76 inactivos o rotos. En una respuesta a una de las cartas de los lectores, el diario oficialista cubano Juventud Rebelde, reconoció este viernes la serie de eficiencias del servicio de extracción de efectivos a través de la red de cajeros automáticos de La Habana. Nos despedimos de una nueva edición de noticias.